Llegó el nuevo carro de Zaka SmartCard. Ideal para el transporte de todos los ítems de playa. El SmartCard posee ruedas grandes, resistentes y silenciosas que deslizan fácilmente por la arena y demás superficies. Estructura en aluminio reforzado. Más liviano y compacto, el SmartCard ocupa menos espacio. Incluye tensor elástico para asegurar los diversos ítems. Posee una práctica bolsa para guardar sus objetos. Tiene un diseño moderno y exclusivo. Puede utilizar el pie de apoyo para facilitar el retiro de lo que transporte. Además de todo, se transforma en una mesa con múltiples funciones. Una mesa más alta que usted puede utilizar en diferentes ambientes, proporcionando mucho más confort en sus horas de descanso. Puede transportar diferentes tipos de objetos. Puede optar por diversos colores. Saka. Hecho para durar.